Jennifer Funes, la dura de HN. Es la influencer que inspira con moda, belleza y fitness. A través de su estilo único, como cantante y compositora, ha colaborado con grandes artistas como DJ Zai, Lil Roy y El Dólar. La auténtica y sexy Jennifer conecta con miles de seguidores en sus redes sociales. ¿Podrán los concursantes llegar al nivel que espera la juez, que sabe exactamente lo que el público quiere? Minor MC, el panda. Con más de 15 años en la industria musical como cantante y compositor, ha compartido escenario con los mayores exponentes urbanos como Daddy Yankee, Wisin Yandel y Nicky Jam. Comenzó su carrera en Boyaka Family y ahora como artista con exitosas giras internacionales. El panda es el mafioso de las rimas y la improvisación. ¿Estarán listos los concursantes para enfrentar a Minor, el juez que con su experiencia artística no dudará en disparar sus críticas más directas? Oli, el oso. Es el productor musical hondureño que está transformando la industria. Con más de 10 años de experiencia, ha trabajado con grandes como Farruko, Kenya Oz y el cantautor hondureño Polache. Oli es el fundador de OMG Studio, donde se dedica a impulsar el talento de los artistas emergentes. Es el juez experto en beats. ¿Tendrán los concursantes lo que se necesita para impresionar a Oli? ¿El productor musical que podrá elevar o aplastar sus sueños en esta competencia? Y aquí está con nosotros el tridente, el jurado. Comienzo por una eminencia de esta música en nuestro país. Experiencia y talento, Minor MC. Saludos familia, por aquí Minor MC, el panda. Súper agradecido de estar en este proyecto tan grande de Televicentro. Y pues aquí estamos, a darlo todo por el todo y esperen buen espectáculo. Belleza y flow. Honduras tiene una dura. Jennifer Funes. Saludos, muy buenas noches a todos. Jennifer Funes, la dura de HN. Emocionada por darle oficialmente el inicio al primer show de La Voz Urbana Catracha y llena de muchas expectativas por ver cada uno de los participantes. Un genio de la producción. Está con nosotros, Oli. Desde acá, Oli, el oso de La Voz Urbana Catracha. Listo para hacerle realidad sus sueños o para hacer los tucos.